El refrigerador produjo tragos de gelatina. Me gustan, tienen un poquito de licor. Hola. Hola. No hagas ruido. ¿Hay alguien ahí? Eso pensé. Los sábados en la tarde todos salen y tú te quedas aquí porque acabas de llegar, ¿no? Lo siento, soy Samuel Lieberman, amigo de Kat. Hola. Eres la chica nueva, ¿no? Obviamente. ¿Pastel? ¿Por qué no? Mi abuela hornea un montón cada semana. Se los doy casi todos a Kat. La chica es una... Ella parece divertida. Comilona. Disculpa. Normalmente no soy así, solo si hay gatos y polen... Perros... no tiene sentido. Claro. Esto puede ponerse feo. Yo mejor me voy. ¡Siggy! ¡Eso es! Lo tengo. ¡Siggy! No, es muy extraño. Dije que ruedé el pastel. Ok. ¿Qué fue eso? Lanzo como niña. Así es. Bien, por mi hermana. Felices dieciséis y nunca besada. ¡Hey! ¡Oh, lo siento! ¿Qué pasa con ustedes? Específicamente pedí que me cumplieran un deseo de cumpleaños. No regalos, sino que mi mundo fuera visto a través de crema y azúcar y todas las cosas pastelosas. No tienes todo y vienes a presumir. Estoy harta de esa actitud santurrona. Bien, Tara. ¡Yo no soy santurrona! Tus problemas no son reales, solo están en tu cabeza. ¡Tranquilas, chicas! Péguense a la coreografía. ¡Hey! ¡Chicas! ¡Gracio! ¡Oh, genial! Es el de los chicos. No importa, necesitamos ropa. Abajo. 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 Oh, es de Sean. Puedo olerlo. Ten. ¿Lista? Hagámoslo. ¡Eso es! ¡Estás andando! ¡Voy en bicicleta! ¡Sigue pedaleando! ¡¿Cómo me detengo?! ¡Ve hacia el césped! ¡Estoy esperando que lances, Ceci! ¿Hay una regla de seis si fuera o qué? ¡Buen intento! ¡Ve a buscarla! ¡Esto! Es casi perfecto, ¿no? Me lo agradecerás. Ok, por favor. Aire dañado deberías ser. significar no hay clases. También usa desodorante. ¿Tarea? Más o menos. Pros y contras. ¿Debo contarle a R.O. sobre los panecillos? ¿Quién es R.O.? Nadie. Contras. Uno, seguro odia a los labradores. Dos, me lanzarán del muelle o yo saltaré. Tres, los judíos no pueden ir a un monasterio. ¿Debo preguntar? Por favor, no. ¿ReL va a estar en español? ¿Debo preguntar? EINE. expande a ese